Bueno, esto no lo habíamos hecho, unos zapatos Libardino. Lo que hicimos fue coger una de nuestras prendas preferidas de Libardino, la desbaratamos y usamos todos sus materiales para hacer unos zapatos. Vean ustedes cómo quedó estas rocas. Esto lo hicimos desde el principio, es el mundo del calzado, el mundo de la zapatería. Vean, son suelas Libardino originales. Les voy a mostrar cómo se hacen unas perlas de tenis Libardino desde cero. Lo primero que hago es cubrir la horma con cinta para poder dibujar en ella la pieza que quiero. En este caso, quiero el logo de Libardino, la L y la O. Empezando por un lado y terminando en el otro. Aquí vemos completamente, se hace en la horma para que la pieza quede exacta y case en el zapato. La zapatería se mueve en milímetros, todo es muy exacto. Si sobra o quita, define mucho de cómo queda el zapato, ya que la ropa puede quedar ancha, pero el zapato tiene que quedar a la horma del pie. Si queda muy apretado talla, si queda muy ancho, pues se va a quedar saliendo el zapato. El arte de la zapatería es mucho más milimetrico. Aquí ya tengo todos los moldes listos. Esto básicamente consta de la lengua, la puntera, el talón, la cordonera, el logo y los laterales. Los materiales los voy a sacar de esta una de mis prendas preferidas, Libardino. Lo que voy a hacer es reciclar y de esta misma camiseta voy a sacar todo lo necesario para armar este par de zapatos. Lo que es el logo, la puntera y la lengua van a ir en amarillo. Y ustedes dirán, pero no era necesario bañar la camiseta. Pero en este caso lo que quiero es mostrarles que la creatividad pueden hacer de cualquier lugar, que se puede reciclar, que de cualquier forma usted puede llevar adelante sus proyectos de moda y diseño. Esta pieza de jean que trae la camiseta la voy a usar para hacer la cordonera y los talones. Esta es la cordonera donde van los cordones. La tela gris la voy a usar para hacer los laterales del zapato. Y esto más o menos se vería como así. Aquí las acomodamos una pieza sobre otra para que nos creemos pues una idea de más o menos cómo se vería la combinación. Me encanta hacer esto. Bueno, todo va a venir reforzado con esta Madre Selva, ya que esto lo estamos haciendo es con tela. Ya esto no es cuero ni sintéticos, que son más gruesos, sino es tela. Entonces hay que reforzar todo con Madre Selva. Bueno, y esto es dele que dele con el martillo volteando haciendo los orillos. Gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar en calzado. Bueno, yo vivo en Bucaramanga, que es la capital del calzado en Colombia. Básicamente santandereano que se respete ha tenido alguna relación con el calzado. Y por supuesto no soy la excepción. Libardino, vamos a totear esto. Empezamos con costura, que en zapatería se dice guarnición. Unimos la parte de atrás, le montamos el talón y sobrepisamos los talones. Ahí están, vamos a empezar a pegar el logo. Lo que quiero es pegarlo con costura, pero dejándole un espacio para rellenarlo. Voy a usar la misma técnica que usé para la chaqueta de Herrera, rellenando el logo con estas fibras. Me ayudo un poco con una varita para llevar la fibra hasta el fondo y vean el resultado. Y nos va a dar como este soplado en el logo. No es lo que queremos, que quede bastante bombacho estos zapatos. A la lengua le vamos a poner espuma doble para que eso quede gordo. Volteamos y así quedan nuestras lenguas. Empecemos a forrar la capellada. Libardino. Este es el forro que voy a usar. Está contramarcado con Libar. Es pegar el forro, voltear. Aseguramos el forro, aseguramos las cordoneras. Y vean como se empieza a notar. Esto ya coge forma como es. Pasamos a unir la puntera con la lengua en costura. Y pues ahí quedan, vean. Es armar la capellada ya y asegurarla con costura también. Pero aquí ya tenemos como quien dice listo esto. A la lengua le va a pegar este aplique de Libardino en caucho. El que siempre estamos usando. Y pues esto le va a dar un toque marquillero. Y muy bacano ya que eso es un plástico. Y la textura y el uso de diferentes materiales siempre le dan un aporte muy grande a las prendas. Entonces empezamos a hacer los huecos. Estos huecos los voy a hacer súper gruesos. Porque voy a usar un cordón súper grueso. Empecemos a montar. Esta es la parte de la zapatería que se llama solador. Es montar el zapato en la suela. Esto primero se prepara la plantilla. Bueno realmente esa plantilla debió haber venido ya cortada. Pero en este caso pues yo lo voy a hacer aquí a pulso. Pulo y sempegante. Esto es chancún chancurucucháncún chan. Al ritmo de las tamboras. Aquí lo que tenemos es flow. Esta vaina está sonando bien duro. Esto es un arte milenario. Imagínense a los cavernícolas cuando se hacían sus zapatos. Pues lo seguimos haciendo. Claro que hoy en día hay muchas tecnologías para esto. Yo aquí lo estoy haciendo manual para que ustedes vean. Pero hay máquinas que montan esto súper rápido. Súper técnico y súper perfecto. Bueno aquí ya lo tengo pulido. Lo que voy a hacer es acomodarlo en la suela para marcarlo. Para marcar por donde voy a echar el pegante. Echamos el pegante. Este es un pegante blanco que se activa con calor. Le echamos a la suela. Y pues empezamos a darle secador. Esto usan unas cocinas. Pero pues en este caso estoy usando esta pistola de calor. Que nos da la misma reacción. Activamos el pegante con el calor. Y empezamos a alinear con las marcas que ya tiene. Esto es cuestión de pulso. De agilidad. De presión. De velocidad y precisión. Ya que es donde se pone la prenda. Ahí se queda. Este pegante activa de una. Y no se puede dudar en este momento. Es un momento clave. Unos martillazos y dejamos secando. Aquí sublimé las plantillas. En la misma trama del forro. Para que combine. Y pues esto ya está seco. Sacamos las hormas. Emplantillamos. La parte de adentro de un zapato también es muy importante. Se puede personalizar. Dale su propio estilo. En este caso lo hicimos de esta forma. Y pues vean los cordones. Son los mismos cordones que usamos en nuestras pantalonetas. Ponemos las mismas punteras. Y esto le da un toque bastante juguetón. Libardino. Vean ustedes este melado. Volvió a suceder. Vean estos zapatos tan bellos. Esto es hermoso. Vean cómo se le ve el acolchonado al logo. Libardino con este relleno. Se ve un zapato bastante gordito. Juguetón. Único. Personalizado. Con una esencia muy libardinesca. La lengua. El cordón. La puntera. El diseño. La combinación de colores. De texturas. El jean. No. Esto es una chimba. Libardino. Mil de estos por favor. Me los empaca. Me los llevo. Lo hicimos con los materiales de este estilo de camiseta. Súper bacano. Va a ser combinación perfecta. Y pues este sería el conjunto. Vean. Gabum. Gabum. Libardino por las calles. Dando un paseo. Si me va. No te creo. Tú sabes. Te leo. No hay más flow que el que traemos en este peo. Somos el clon del don de meterle bien feo. Contrólate, Libardino. Bueno. Esto quedó bien duro. Un saludo para todos nuestros seguidores. Libardino. Súper contentos de este resultado. Esto quedó bien duro. Guau, 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 guau. Mírenlo ustedes mismos. Aquí está. El estilo Libardino. Como siempre. Rompiendo. Un saludo para nuestro patrocinador exclusivo. Dios desde el cielo. Pagando todas las cuentas. Dios los bendiga. Libardino. Hombre de Dios.